Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como soltar la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te haga la loca Aviso de tsunami, te hay pendiente Tú del mes conmigo te llevas a la voz. Baine lleno cuando lo suena, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una beca más con un browser. Sigue con este paso, te quedará en caso. Muevelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo quieres, suave. Ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo. Ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, cómo suelta la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Toma. Aviso de tsunami, te es pendiente. Te duermes conmigo, te lleva a la hora. ¡Zumba! Tienes cara de baby, pero tú eres una quila. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Vale, lobo, te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia, tienes que brillar. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dime, dime cómo lo tienes, suave. Tú pediste más, no te más, dímelo. Tú eres atrevida. Ablase mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 pa'lante, que tire, pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, cómo suelta la cinturita. Si la ves, aquí nos damos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego. You me gustas, tú me gustas, tú me gustas, Si ganas yo me voy contigo Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta Si pierdas tú te vas conmigo J smoothies Já, j 이런 Que tiren, que tiren, que tiren pa lante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!